¿Vendrá la vuelta a Costa Rica a Pérez Celedón? Es una de las grandes preguntas que hay dentro del pedalismo en medio de la pandemia que se vive a seis meses de realizarse si no existiera algún cambio de última hora por parte de la Federación Costarricense de Ciclismo. Obviamente ahí está la petitoria que se había hecho en su momento, la voluntad y el deseo que hay por parte de la FECOSI en una de las etapas o la posibilidad que tengamos acá del sur y Pérez Celedón de eso, pero todavía es un tema que yo sí se lo ratifico directamente, que no hemos tenido ninguna conversación directa con la Federación Costarricense de Ciclismo en ese tema. Entre agosto y septiembre se podría tener un panorama más claro en torno a este tema que en la Municipalidad Generaleña se toman con calma, pues el asunto de la salud sigue siendo una gran incertidumbre a estas alturas del año con el COVID-19. Mira, el año anterior inclusive llegó un momento donde se dilató hasta septiembre, en determinado momento para definir lo de las etapas, lo de los financiamientos, porque usualmente estos son financiamientos que uno no tiene a disposición, tiene que hacerlos vía modificación presupuestaria, así que pues yo creo que todavía hay un margen y yo creo que ese margen de espera es precisamente para saber cómo evoluciona este tema, sabiendo que además pues en una vuelta ciclística como la nuestra, pues hay ingresos de extranjeros y que todo eso está limitado en este momento, así que pues yo creo que eso es un factor que también pueda limitar. Creo que hay un margen por lo menos de unos dos meses para determinar con claridad qué se va a hacer con todos esos eventos masivos. Solo los meses y el comportamiento del nuevo coronavirus tendrán una respuesta sobre este y muchos otros temas más.